Pues adelante, Julián, mando bien. Vale, pues muchas gracias Antonio. Lo primero, quiero daros las gracias por venir a escuchar la charla y quería dar las gracias especialmente a los organizadores, a Antonio y a César, pues porque también es importante para nosotros, también para los jóvenes, de vez en cuando se nos permite dar estas charlas, así que quería daros las gracias. Gracias. Entonces, sobre esta charla, bueno, este trabajo se subirá a lo largo de esta semana a Arcaiz y trata sobre existencia de regiones isoperimétricas en grupos milpotentes sub-Finsler. Entonces, para explicar esto, la existencia de regiones isoperimétricas va a ser más o menos fácil de explicaros qué es. Entonces, vamos a dedicar una parte importante a ver qué son estos grupos milpotentes sub-Finsler. Entonces, lo primero, el prefijo sub, es que estamos en geometría sub-Riemanniana y esto lo que quiere decir es que tenemos una serie de campos que verifican una condición que se llama condición de formandes. Entonces, para motivar esta condición, vamos a considerar en RD el siguiente problema de Cauchy. Parcial respecto de T, igual a F de la función 1, donde F se define como una suma de campos, cuadrados de campos vectoriales. ¿De acuerdo? Por cuadrado, bueno aquí pongo cuadrado, quiere decir que estamos derivando dos veces. ¿De acuerdo? Este es un problema de Cauchy y sabemos que este problema, en el caso en el que sea elístico, tiene una solución fundamental y además es regular. Además, para garantizar la existencia de una solución fundamental que sea regular, por solución fundamental quiero decir que, pues que las demás se pueden obtener haciendo convoluciones con ellas. Entonces, otra condición para satisfacer que exista una solución fundamental regular mucho más débil es que los campos verifiquen la condición de formandes. Es decir, pues que podemos hacer lo siguiente. Nos cogemos un subespacio, el subespacio, la distribución que generan los campos x1, xn. Y luego definimos recursivamente una sucesión de subespacios, de distribuciones realmente, pues cogiéndonos la anterior más hacer corchetes del y de la anterior con h0. Es decir, que h1 lo que tiene son el subespacio que generan x1, xn y el que generan al tomar corchetes de un vector xv, xn con otro de la distribución. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente obtenemos distribuciones donde lo que se tienen es esta distribución más sucesivos corchetes de campos de esa distribución. La condición de formandes es que estos generen todo el relé, generen todo el espacio. Si se satisface esta condición, pues existe una solución fundamental regular a este problema. Y además, el operador parcial de t menos f es un operador hipoelístico. Bien, esto en cuanto a EDPs. Otro sitio donde podemos ver la importancia de la condición de formandes es el siguiente. Vamos a considerar otra vez en RD que tenemos campos x1, xn. Y de nuevo, consideramos los subespacios que generan x1, xn y los sucesivos corchetes. De nuevo, suponemos que generan todo RD. Bien, pues Nagelstein y Weiner demostraron que podemos definir una distancia asociada a este conjunto de campos vectoriales. ¿Cómo? Pues cogemos dos puntos y consideramos las curvas que unen estos dos puntos y cuya derivada está en la distribución h0, la que generan x1, xn. Es decir, que va a haber siempre curvas que conecten cualquiera dos puntos de RD mediante curvas en la distribución. ¿De acuerdo? Y esto genera una distancia. Además, probaron que esta distancia, si la miras localmente, incluso localmente, se tiene que no es, no se parece a una distancia euclídea. ¿Por qué? Porque estamos en RD, se puede obtener una cota inferior por la distancia euclídea, pero también una cota superior como la distancia euclídea elevada a una cierta raíz. Una cierta raíz, ¿vale? Estamos considerando m mayor que 1. m es el paso, el último paso en el que se genera todo RD, con lo que es mayor que 1. Entonces, esta distancia que se considera aquí, no tiene nada que ver con una distancia euclídea, ni siquiera localmente. Por lo tanto, no puede ser, no puede provenir de una distancia rimaniana. Bueno, con esto espero que quede motivado la importancia de la condición de Jormandes. Vamos a ver qué son los grupos milpotentes. Bueno, son grupos de Lí, tenemos una álgebra de Lí y hacemos lo siguiente. Definimos la siguiente cadena. G es G sub 0, el álgebra de Lí. G sub 1 se obtiene al tomar corchete de Lí de G con G. G sub 2 es el corchete de Lí de G con G sub 1. Y así, sucesivamente obtenemos una serie de subespacios. Y en el caso de que esto se detenga en 0, vamos a decir que el álgebra es milpotente. Cuando esto, hay un paso en el que es 0. Bien, esta definición sé que se parece mucho a la que he puesto antes, pero a priori no es completamente directa la relación que hay entre grupos milpotentes y la condición de Jormandes. O sea, pensad que esta es la definición y es otra cosa distinta. Esto es para el álgebra de Lí. Entonces, un grupo de Lí, vamos a decir que su álgebra es milpotente y además le exigimos que sea conexo y simplemente honesto. Esta es la definición general. Sin embargo, hay una serie de propiedades que nos son muy útiles. Y es que podemos encontrar una base del álgebra de Lí de manera que la exponencial nos va a dar un difemorfismo entre RD y nuestro grupo milpotente. Además, podemos recuperar el producto del grupo para definirlo en RD mediante una fórmula, la fórmula de Hausdor-Kampel-Baker. Por lo tanto, podemos identificar completamente a nivel de grupos de Lí nuestro grupo milpotente con RD con un producto distinto que es el que está haciendo que esto sea un grupo milpotente. ¿De acuerdo? Y no solo eso, sino que tiene otra propiedad muy buena y es que la medida de Lebesgue de RD coincide con la medida de Har de este grupo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a tener es RD con un producto distinto, la medida de Lebesgue y, todavía no he dicho, qué quiere decir que sean subfinzlers. Vamos a ver cómo definirlo esto. Primero, primero voy a recordar o definir para quien no las conozca qué son las normas de Minkowski en RD, qué son normas, bueno, si nos cogemos un cuerpo convexo en RD que contenga el cero, podemos asociarle siempre una norma. La norma de un elemento va a ser el ínfimo de los lambda al que tenemos que dilatar el convexo para que U siga perteneciendo a él. ¿De acuerdo? Esto realmente es una norma y también tenemos una norma dual. La norma dual de un elemento es el supremo del producto escalar del elemento con cualquier otro del convexo. y decimos que una proyección de un elemento sobre el convexo es cuando, una proyección es cuando alcanza la norma, ¿vale? Este elemento se dice que es una proyección si el producto de él con U es la norma dual. Esto es la norma dual en RD y ahora, como decía, vamos a ver qué quiere decir que sea sub-Finsler. Para que sea sub-Finsler, lo primero que necesitamos es una serie de campos vectoriales que tengan una condición de Hormander, ¿de acuerdo? Tenemos una serie de campos vectoriales que nos generan la condición de Hormander y además le vamos a exigir que sean invariantes a izquierdas. Aquí es donde entra en juego la geometría de que es un grupo de Li ni el potente con su Riemanniano. Bien, la distribución que generan estos campos de vectores se suele llamar distribución horizontal. Esta distribución en cero es un sub-espacio vectorial nos cogemos un convexo dentro de ese sub-espacio y como hemos visto antes pues tenemos una norma asociada en cero en la distribución en cero. Para definirla en toda la distribución extendemos por invariante a izquierda. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto un grupo nilpotente sub-Findler que es para nosotros va a ser RD donde hay un producto particular que lo hace nilpotente donde hay un conjunto de campos vectoriales invariantes a izquierda que verifican una condición de Hormander y donde hemos fijado un convexo que nos va a dar la norma que hay. La norma que hay en la distribución horizontal. Bien. Puede parecer una definición más o menos general y más de uno puede estar preguntándose ¿vale? ¿Y esto qué interés tiene? Pues vamos a hacer otra cosa. Vamos a suponer además que hay una familia de dilataciones. Hemos dicho que por RD con un conjunto de campos vectoriales que verifiquen una condición de Hormander hay una distancia. Lo dijimos al principio. Pues vamos a suponer que hay una familia de dilataciones. Es decir que hay una familia de funciones delta su lambda tal que la distancia entre dos puntos de la imagen es justamente lambda por la distancia entre los dos puntos. A esto lo llamamos grupo de Carnot subfinzlers. Pues hay una caracterización que nos dice que los grupos de Carnot subfinzlers son los únicos espacios métricos que verifican estas cuatro propiedades. que son localmente compactos. Es decir que cada punto tiene un entorno compacto. Que son geodésicos. Es decir que la distancia viene realmente por curvas que podemos tomar en el espacio. ¿De acuerdo? Que son homogéneos. Homogéneos en geometría rimaniana quiere decir que si tomamos cualesquiera los puntos del espacio hay una desometría que me lleva uno en otro. En este caso necesitamos un homeomorfismo que me preserve las distancias. Condiciones muy generales y por último que sean autosimilares. Es decir que exista al menos una dilatación de factor lambda mayor que 1. Entonces cualquier espaciométrico que verifique estas cuatro cosas es un grupo de Carnot subfinzlers. lo que se pretende es conseguir resultados para grupos que no necesariamente tengan que ser autosimilares porque esta condición es muy fuerte. Más o menos fuerte. Entonces un primer paso es considerar los grupos subfinslers nilpotentes. definido y motivado espero más o menos lo que son los grupos nilpotentes subfinzlers pasamos al problema. El problema de si existen regiones isoperimétricas. Para definir cuál es el problema realmente lo que necesitan es un espacio que tenga una noción de perímetro y de volumen entonces el perfil isoperimétrico se define como una función que para cada volumen para cada v positivo me da el ínfimo de los perímetros de las regiones que tengan ese volumen. ¿De acuerdo? Esto se puede ver esto realmente es una desigualdad isoperimétrica óptima porque para cualquier región su perímetro va a ser siempre mayor o igual que el ínfimo de los perímetros de las regiones que tengan ese volumen. Y se dice que una región es isoperimétrica cuando ese ínfimo se alcanza. Es decir que haya una región cuyo perímetro sea justamente el perfil isoperimétrico de su volumen. Bien, entonces el problema es si existen regiones isoperimétricas. Vamos a ver algunos resultados conocidos. Bueno, si la variedad es una variedad rimaniana compacta este resultado es más o menos fácil de probar bastante directo entonces el interés es cuando la variedad no tiene por qué ser compacta. Entonces algunos de los resultados son si la variedad es rimaniana y el cociente por el grupo de isometrías es compacto este es el primer resultado que se obtuvo por Frank Morgan en el 88. Bueno, puede que antes en un libro que se publicó en el 88 aparece por primera vez. Otros resultados pueden ser bueno, en geometría rimaniana hay numerosos resultados también en RD para ciertos convexos que se llaman de geometría uniforme convexos que no sean acotados si fuesen acotados ya hemos dicho que sería bastante trivial por Leonardi y Rittore y Bernada y en geometría y en geometría surrimaniana ¿qué resultados se conocen? Pues primero de todo para grupos de Carnot por Leonardi y Rigot en este caso para grupos de Carnot lo que se tiene como hay una familia de dilataciones se tiene que el perfil isoperimétrico tiene una forma muy concreta ¿de acuerdo? es de esta forma en particular pues se tienen muchas propiedades del perfil isoperimétrico como que es cóncavo por ejemplo otros resultados para variedades de contactos surrimanianas suponiendo igual que en geometría rimaniana de forma análoga que el cociente por el grupo de isometrías que preservan la variedad de contactos es compacto el resultado de Galli y Rittore y por último bien estos dos resultados el 4 y el 5 es de geometría subrimaniana es decir que la norma que consideramos proviene de un producto escalar para grupos un Finsler lo que se conoce es un resultado para el grupo de Heisenberg que es un grupo de Carnot del año pasado por Franceschi Monti Rigini y Sigalotti aquí lo que voy a probaros es el teorema de existencia que para todo grupo sub Finsler mil potente es decir RD con el producto con nuestra familia de campos vectoriales y con nuestra norma esta norma bueno comentar también un pequeño apunte esta norma no tiene ni por qué ser simétrica es bastante genética para todo grupo sub Finsler mil potente existe y para todo volumen hay una región isoperimétrica de ese volumen vale ¿cuál es la estrategia? la estrategia comentar que la estrategia que os voy a dar aquí es más o menos fácil de entender y se ha llevado a cabo en otros resultados la estrategia a ver aparece por ejemplo aparece aquí en el paper de Gali y Ritore sin embargo a pesar de ser más o menos fácil de entender está llena de dificultades técnicas que no son fáciles de resolver eso es lo que hace que esa es la dificultad realmente entonces voy a comentaros la estrategia si nos dan un volumen podemos encontrar una sucesión de conjuntos que sean minimizantes del perímetro es decir cuyo perímetro sea el óptimo más un poquito esta sucesión de conjuntos va a converger en L1-Lock a otro conjunto ahora por el perímetro es semicontinuo inferiormente eso quiere decir que el perímetro de ese conjunto al que converge esto ese perímetro es menor o igual que el límite de los perímetros que estamos considerando es decir que el perfil isoperimétrico entonces uno podría pensar que ya se ha acabado aquí porque tenemos un conjunto con perímetro menor o igual que el perfil isoperimétrico pero el problema es que podemos estar perdiendo volumen ¿de acuerdo? entonces todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante es ver cómo podemos lidiar con esta pérdida de volumen bueno en grupos de Carnot lo que se prueba es que todas estas sucesiones minimizantes están uniformemente acotadas por lo tanto no va a haber pérdida de volumen y es completamente distinta la demostración a partir de aquí bien perdonadme que aquí os he contado la estrategia pero no os he dicho quién es el perímetro entonces ¿quién es el perímetro en este grupo? el perímetro se define tomando campos vectoriales horizontales que sean c1 y compactos y cuya norma la norma sub k sea en todo punto menor o igual que 1 nos tomamos estos campos les hacemos la divergencia hacemos la divergencia de ello e integramos en el conjunto e o e intersección omega entonces el perímetro de e en omega es el supremo de estas integrales ¿de acuerdo? esta noción de perímetro es la noción de perímetro dada por de georgie porque el conjunto e en general no tiene por qué tener frontera regular si tuviese frontera regular entonces sí coincidiría con la noción clásica pero si no tenemos esta bien por construcción como casi todo lo que estamos considerando es invariante izquierda el perímetro es invariante izquierda también es decir si queremos considerar el perímetro de un conjunto en todo RD es igual si lo trasladamos a izquierda bien ahora tenemos una noción de perímetro y otra de volumen también hay otra pregunta y es una vez que se sepa una vez que sepamos que en un espacio de este estilo hay regiones isoperimétricas ¿tienen que ser regulares? no se sabe no se sabe entonces lo que se hace generalmente es caracterizar las regiones isoperimétricas pero suponiendo que están dentro de una familia entonces en esta línea se tienen varios resultados para el grupo de Heisenberg surrimaniano se tiene un resultado de Ritorey y Rosales suponiendo que la frontera es de dos de Monty y Rickley suponiendo que es un conjunto converso un resultado de Monty suponiendo que es rotacionalmente simétrico con un eje vertical un resultado de Ritorey este es un poco distinto porque no supone no da una condición sobre cómo tiene que ser el conjunto sino suponer que está en un cilindro únicamente y bueno todos estos resultados de acuerdo estos cuatro que he puesto hasta aquí son para el grupo de Heisenberg subrimaniano para el grupo de Heisenberg subfinsler el año pasado se generalizaron dos de estos resultados bueno generalizamos Manuel y yo un resultado el resultado de de caracterización dentro del cono y Franceschi Monty Rigini y Sigalotti generalizaron el caso de que tuviese frontera regular C2 bien esto en cuanto al otro problema ¿vale? porque no se sabe si tienen que tener frontera regular y eso es un problema grande volviendo otra vez sobre nuestro resultado lo que queremos probar es que existen para todos los grupos milpotentes subfinsler la estrategia de nuevo recuerdo nos cogimos una sucesión minimizante que converge en L1 log pero que puede estar perdiendo volumen entonces para lidiar con esta pérdida de volumen lo que hacemos es ver que la sucesión minimizante tiene una serie de propiedades pues lo que podemos hacer la sucesión minimizante es una sucesión de conjuntos lo que vamos a hacer es quedarnos para cada elemento de la sucesión lo dividimos en dos lo dividimos en dos para tener dos sucesiones distintas una que va a converger en L1 al límite y la otra que va a diverger pero de manera que la suma de los volúmenes va a ser V es decir no estamos perdiendo volumen esto en cuanto al volumen y en cuanto al perímetro pues de la parte convergente va a converger al perímetro del límite la parte divergente va a converger al perfil isoperimétrico de la diferencia entre V y el volumen de E y por último la suma de los perímetros es el perfil isoperimétrico de ese volumen ¿de acuerdo? estamos dividiendo en dos en una que converge en L1 al conjunto y la otra que diverge pero tenemos un control muy bueno del perímetro además en el caso en el que ese conjunto al que converge realmente tenga algo ¿de acuerdo? que no sea de volumen cero entonces es una región isoperimétrica para su propio volumen ese límite es una región isoperimétrica aunque tiene un volumen posiblemente mucho más pequeño entonces voy a daros el esquema de la prueba aunque ya digo tiene dificultades técnicas que vamos a asumir que son ciertas empezamos de la siguiente manera por el lema de concentración este es un lema que vamos a suponer cierto lo que podemos conseguir es en cada elemento de la sucesión E sub n podemos encontrar un punto de manera que al intersecar con la bola centrada en ese punto de radio 1 vamos a tener que el volumen de eso es mayor o igual que una constante ¿de acuerdo? esto en un primer paso es decir que siempre hay una serie de puntos de manera que al intersecar cualquier elemento en la sucesión con una bola de centro 1 o sea de centro punto y radio 1 tenemos una cota del volumen bueno como podemos trasladar a izquierda podemos trasladar el conjunto E sub n al origen porque hemos dicho que la medida de Lebesgue es medida de Hart y el perímetro es un variante izquierda con lo que vamos a poner E sub n aquí estamos abusando de la notación ahora E sub n es trasladando por P sub n a la menos 1 ¿qué es lo que conseguimos con esto? pues que al intersecar ahora todo cualquier elemento del conjunto con una bola de centro 0 y radio 1 esto siempre tenga un volumen fijo y así conseguimos que ese límite tenga al menos un cierto volumen positivo tenga un cierto volumen positivo si ese volumen pues el total ya hemos acabado bien en general no va a ser el total no tiene por qué ser el total entonces lo que podemos hacer una región isoperimétrica para su volumen y además que es acotada y además es acotada bien volviendo a la estructura que habíamos dicho que tienen las sucesiones minimizantes lo habíamos dividido en dos sucesiones y una de ellas divergía si nos vamos a la divergente habíamos dicho que el perímetro converge a el perfil isoperimétrico de v menos volumen d es decir que es una sucesión minimizante para el volumen v menos volumen d es decir que ahora cogimos la parte divergente y le podemos aplicar todo lo que hemos hecho hasta ahora los anteriores pasos y obtenemos así otra vez una región isoperimétrica y la sucesión esta sucesión también se puede dividir en una parte convergente y otra divergente hacemos un proceso de inducción y lo que obtenemos es una sucesión de regiones isoperimétricas de manera que al sumar todos los volúmenes obtenemos v y al sumar todos los perímetros obtenemos el perfil isoperimétrico de ese volumen entonces considerando la unión de todas ellas tenemos una región isoperimétrica de volumen v ¿de acuerdo? aquí es importante notar que hay muchos problemas técnicos bueno perdona perdona Julián una cosilla ahí cuando se hace la unión ¿sí? ¿estás segura de cierto en algún hay alguna razón que justifique que las F sub i no se pisan no se intersecan es una pregunta muy buena porque lo que sabemos de las F sub i es que son regiones isoperimétricas y una de las cosas que estamos suponiendo que es cierto no vamos a entrar en detalle en ello pero se ve que las regiones isoperimétricas son todas acotadas son todas acotadas entonces como son acotadas se pueden ir moviendo cada una para un lado trasladando para que no se pisen de alguna manera vale vale gracias gracias entonces además no solo eso sino que por un lema que vamos a ver ahora de manera bastante rápida por el tiempo se puede ver que además aquí tenemos un número finito de regiones isoperimétricas vale que vamos a tener solo un número finito de componentes conexas bien este lema se llama lema de deformación y es una de las dificultades más grandes a la hora de hacer esto que lo que nos dice es que si nos cogemos un conjunto de perímetro finito podemos deformarlo un poquito de manera que el perímetro que le añadimos a deformarlo esté controlado por el volumen que le añadimos de acuerdo nos cogemos conjuntos una pequeña deformación lambda cuyo volumen va a ser el volumen de f más un cierto lambda y la diferencia de perímetros está acotado por c por s lambda bien esto bueno si fuese en geometría rimaniana notar que si aquí las cosas son c2 por ejemplo pues lo podemos obtener de las fórmulas de variación directamente pero en este caso para conjuntos de perímetro finito hay que inventarse a otras cosas hay que hacerlo de otra manera entonces lo que vamos a hacer para demostrar esto es ver que podemos coger un conjunto de perímetro finito añadirle volumen de forma lineal y perímetro también de forma lineal entonces una propiedad que vamos a usar es que el perímetro este perímetro el k perímetro es invariante por traslaciones verticales euclídeas es decir que podemos coger el conjunto y trasladarlo en la última componente y sigue teniendo el mismo perímetro entonces ¿cómo lo vamos a hacer? bueno pongo primero el dibujo voy a explicarlo tenemos nuestro conjunto que se llama f y está por aquí aquí tenemos su frontera topológica lo primero que hacemos es coger una bola dentro y una bola fuera del conjunto de manera que la bola de fuera sea una traslación vertical de la bola de dentro entonces en este cono o sea en este cono en este cilindro perdón este cilindro interseca a la frontera del conjunto llamamos a esa intersección ese inf entonces lo que tenemos es que coger f añadirle volumen y perímetro de forma lineal pues lo que hacemos para deformarlo es trasladar verticalmente ese inf hasta ese sub aquí tenemos un conjunto que está fuera del conjunto f entonces la unión de esto f bueno podemos calcular el volumen de esto por el teorema de Fubini y ver que es lineal y ver qué es lo que pasa con el perímetro bien el perímetro de f unión esta cosa pues realmente lo que podemos considerar es ver qué es lo que pasa con el perímetro de con el borde de la cosa esta este cilindro deforme la parte de abajo está prácticamente en el interior de f unión esto la parte de abajo está prácticamente interior entonces no aporta nada al perímetro la parte de arriba es una traslación vertical de la de abajo entonces lo único que está aportando esto al perímetro es la parte del borde de este cilindro entonces ese borde del cilindro el perímetro del borde del cilindro el k-perímetro que estamos considerando se puede estimar por el perímetro rimaniano y ver que eso realmente es lineal respecto a la altura ¿de acuerdo? aquí bueno luego he puesto todos los pasos explicados pero creo que se entiende bastante mejor con el dibujo no me cabía todo en la misma diapositiva cogemos bola dentro una bola fuera suponemos que es una traslación vertical bueno esta es la idea del boceto de la de la demostración y acabo ya rápidamente con algunas conclusiones también que se obtienen se ve que el perfil isoperimétrico es no decreciente es subaddit definitivo es localmente listiciano por lo que continuo y c1 casi por doquier esta última propiedad bueno queda revisarla un poco pero esta prácticamente esto es lo que ha hecho que no haya salido aún el artículo y vaya a salir esta semana en Arcaiz y en cuanto a las regiones isoperimétricas podemos decir que son prácticamente conjuntos abiertos se pueden tomar como conjuntos abiertos acotados y que la frontera topológica coincide con otra frontera que se llama la frontera esencial y hasta aquí la charla de hoy pues muchas gracias 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 julian es cierto simplemente comentario es cierto que esta técnica de las sucesiones minimizantes para probar existencia la estrategia general es más o menos sencilla o entendible pero luego cuando te pones a trabajar en el problema concreto o en el ambiente en el que estés tú trabajando siempre surgen muchos detalles técnicos que hay que tener cuidado con ello y hay que pulirlos bien pues bueno si alguien quiere hacer alguna pregunta algún comentario a julian pues momento adelante bueno yo quería comentar alguna cosa bueno primero gracias por habernos dado un esquema porque como dice antonio pues el esquema está claro pero luego los tecnicismos para los que hemos trabajado en estas cosas más de una vez sabemos que están ahí y que hay que meterse mucho en el barro para sacar las estimaciones y todo eso entonces pues bueno te agradezco que no te hayan metido en eso para generar y bueno un par de un par de cosas me imagino que para obtener cuestiones de existencia pues a la norma esta su fileriana la norma esta de Minkowski no hay que pedirle quizá ningún tipo de regularidad ¿no? No para la existencia no es necesario pedirle nada salvo no hace falta pedirle nada de acuerdo y bueno claro ya aquí si la respuesta ya es excesivamente técnica pues tampoco hace falta entonces que contestes al sumo detalle pero claro como estos grupos donde ha sacado digamos la existencia al final terminan siendo variedades su fileriana homogéneas pues claro lo que uno piensa es en el resultado este de Galli y Ritore ¿no? y y por qué esto tiene dificultades respecto del caso que tú consideras que es el caso de grupos de línea impotente es decir debe de haber algún ingrediente probablemente muy técnico donde haga falta echar mano de que ahí hay una estructura de grupo y hay un grupo que además es mi impotente que te permite llegar a cosas que no están tan claras cuando tú trabajas a lo mejor en un ambiente más general como una variedad de contacto con una métrica subfilleriana y quieres demostrar el resultado este de que cuando haces cociente por el grupo de isometrías que conservan la estructura de contacto es decir isometrías subfillerianas estoy diciendo pues se obtiene existencia entonces la pregunta es si ese resultado más general para variedades de contacto subfilleriana está ahí en el horizonte como algo posible se ve ahora mismo como algo bastante complicado y hasta qué punto el ambiente en el que trabajas de ser un grupo de línea potente ha ayudado a los detalles técnicos pues muchas gracias por la pregunta la verdad es que es una muy buena pregunta y bueno está en el horizonte y espero conseguir ese resultado pero sí que es cierto que se ha hecho uso bastante de la estructura mil potente porque de la estructura de que sea mil potente se puede conseguir por ejemplo encontrar un campo que en este caso es una traslación vertical que nos permita directamente hacer esto ¿de acuerdo? que simplemente podemos trasladar verticalmente cualquier conjunto y el perímetro no varía eso en general no sé si se puede un campo global en general en una variedad de contacto se podría pensar que el campo que va a jugar el papel porque ahí tú lo que estás haciendo son traslaciones verticales o sea que de alguna forma el eje vertical es el que juega ahí un papel relevante en el caso de una variedad rimaniana de una variedad de contacto general ese campo se puede pensar que el papel lo va a jugar el campo de rim entonces sí claro no sé pero realmente aquí no hay una estructura de contacto no hay la distribución horizontal no viene como el núcleo de una una forma entonces esto en ese aspecto es mucho más general entonces el resultado que se quería querría obtener es para variedades su Finsler pero sin tener que ser de contacto porque aquí no se no se está usando realmente entonces ese es el objetivo de lo que se pretende generalizar de acuerdo que generalizaría que generalizaría incluso el resultado de Gallif Vitore porque ahí si tiene una estructura de contacto entonces claro es natural pensar si dada una variedad surrimaniana o subfileriana todo lo general posible que al hacer cociente por grupo de isometría pues salga algo compasco u homogénea pues si ahí hay existencia de las regiones exactamente porque aquí aquí no hay una estructura de contacto entonces es un buen ambiente para ver si se puede quitar de alguna manera esa hipótesis bueno pues te deseo suerte ya que tienes la técnica ya que tienes ahora te estás metiendo en los entresijos de la técnica pues que a ver si puedes sacarle todo el provecho posible porque ya te digo claro es un esfuerzo considerable entonces nada gracias gracias no sé si alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta pues bueno pues si nadie más quiere comentar nada voy a agradecer de nuevo de nuevo a Julián agradecer de nuevo a Julián su charla y bueno pues el seminario continuará el próximo jueves a la misma hora a la 11 ¿de acuerdo? entonces pues por aquí estaremos y os esperamos a todos ¿de acuerdo? gracias 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 y nada por mi parte nada más que tengáis todos un buen día muchas gracias gracias por la charla y hasta la próxima yo por mi parte no tengo ningún comentario más gracias a los asistentes al ciclo y nos vemos la semana que viene gracias gracias Gracias.